La elaboración de un blog por parte de los alumnos en el aula de clases, con tan solo una cuenta de correo electrónico, permite la aplicación de herramientas web 2.0 como una parte principal de las TID, tecnología de la informática y la comunicación. Dentro del trabajo que realizo, videos regionalistas de alta definición, incluyendo a YouTube, he creado una cuenta donde se muestra todo el que indigo con su arquitectura y topografía, tratando de elaborar un paralelo entre el año 1999, época del terremoto en el Quindío, vinculando el proyecto Prae y Peguer de la institución Luis Carlos Galán Sarmiento de Armenia, Quindío. Nuestros alumnos de básica primaria y media, muchos no habían nacido en ese terremoto o estaban muy pequeños y no saben lo que en esta zona sucedió, incorporamos esta herramienta como herramienta web 2.0 en el desarrollo de los blogs, haciendo énfasis en el respeto de los derechos de autor. Por lo pronto, el canal cuenta con 132.000 visitas y 174 suscriptores, con un promedio entre 500 y 1.000 visitas diarias por parte de los alumnos y comunidad en general. Logrando esto, vincular redes sociales como Face, enseñándoles este proceso a los estudiantes, no de ver las redes sociales como el sitio donde perder el tiempo, sino donde culturizarnos y poder participar. En mi biografía, vemos en el historial del material y la participación de los alumnos, el mismo trabajo lo realizamos integrado en el wiki, como un trabajo colaborativo con los diferentes grupos donde se coloca un tema y todos los alumnos del grupo participan.